Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. ¿Cómo, cuándo, horario y canal por dónde ver el partido entre Diablos Rojos del Toluca contra el FC Juárez? Juárez y Toluca se miden con metas distintas en el cierre de la fase regular del Guardianes 2021. Los Bravos no se juegan nada en el torneo, más que el deseo de no terminar en el último lugar del campeonato, así como sumar puntos para seguir afrontando su batalla a corto y mediano plazo con la tabla porcentual. Por su parte, los Diablos solo intentarán quedar en la mejor posición posible para enfrentar en el repechaje. Juárez compitió ante Querétaro durante el pasado fin de semana, pero se fue con las manos vacías, por lo que todavía deben sumar para evitar terminar en el último sitio de la tabla general. En cuanto a Toluca, los dirigidos por Hernán Cristante derrotaron a la América, por lo que tienen la oportunidad de entrar en una racha positiva antes de la repesca. Este partido se llevará a cabo desde las 21.30 horas tiempo del Centro de México de este viernes 30 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, para continuar la jornada número 17 del Guardianes 2021. Para poder ver este encuentro podrás sintonizar las pantallas de TV Azteca en la señal de televisión abierta o por tu DN en la señal de paga. También te estaremos dejando un link para que vayas a ver el partido de manera gratuita por internet. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.